Muy buenas, mi nombre es Aitor y aparte es un chico muy sexy, hoy estás en Express2, la sección del canal en la que en un breve corto de tiempo te presento uno de los nuevos productos que ha sacado colaboradores o compañeros del canal que me encantaría que conocieras. Así que déjame tres minutitos de tu vida para presentarte este nuevo producto que hoy la gente de Bafit nos trae al mercado. ¡Comencemos! ¿Y de qué producto se trata? De sus kits de sales de nicotina, de liquiditos bastante tops. Vamos a abrirlo. Lo primero que tengo que mencionaros de todo el packaging es que es una pasada. Han pasado de tener bolsas plásticas a estas bolsitas tipo cartón-papel, bastante chulas, que luego se pueden reciclar. Así que pensando en el medio ambiente, está muy bien. Frente a la presentación, antes de analizar y profundizar los productos, todas tienen lo mismo. Una etiqueta con el logotipo, digamos, de líquido, advertencias que les obliga la TPD. Ya sabéis que esto, por mí, lo censuraba. Y por el otro lado, podemos ver un poquito el contenido del packaging. Tenemos un aroma de 2 mililitros en un bote de 30 y luego dos Nicosal Kit de 9 mililitros cada uno. De tal manera que si sumamos 9 más 9 más 2, tenemos unas sales de nicotina de 20 mililitros. Que evidentemente se nos quedaran a 9 miligramos por mililitro de Nicosal Kit. Unas sales de nicotina bastante fuertes para el pecho. Así que vamos a probarlas. Pero lo interesante de este Nicosal Kit completo que han sacado de varios de sus líquidos muy top, aparte de tener sus aromas en sales de nicotina, es la sencillez que tiene el hecho de montar todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el botecito del aroma. Usar el tapón para retirar este taponcito de arriba. Apretando un poquito, se levantará la tapa. Y bueno, esta gente ya lo ha calculado todo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es vaciar todo el botecito dentro del otro bote. Y con cada bote de sales de nicotina, nos viene un gotero para poder echarlo. Aunque mi consejo es que pilléis unas pinzas, agarráis la puntita y os la lleváis. De esta manera, volcamos. Peque, 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 vemos como cae el líquidito. Va. Cuidado. Vaciamos todo el botecito sin liarla y repetimos el proceso con el otro botecito. Y tenemos 20 mililitros en un bote de 30 mililitros. Perfecto. Lo puedes tirar, lo puedes volver a coger, lo puedes agitar, lo puedes volver a coger. Madre mía, lo agitas, lo agitas, lo agitas. Y ya tienes las sales de nicotina de lemonchi de la gente de Bafi. Vaya etiquetón, vaya liquidazo. Vamos a probarlo. Las sales de nicotina son de maceración rápida. Por lo tanto, podemos echarlas y al momento podréis disfrutar de vuestro líquido. Así que es verdad que si le dejáis un par de minuticos, o incluso llegar a dejarle dos días, podéis lograr una experiencia bastante mejor y con el sabor completo que tiene nuestro lemonchi. Como siempre os digo, todo líquido con nicotina no lo debéis de probar en vuestra mano. Si queréis probarlo, cogéis algo metálico, como por ejemplo las pinzas del algodón, y le echáis una pequeña gotita. ¡Wow! De olor me recuerda muchísimo al lemonchi. Me gusta muchísimo este líquido en versión IJUIS. Vamos a probar las sales de nicotina. ¡Wow! Respeta muchísimo el sabor que tiene el lemonchi. Y a 9 miligramos por mililitro de nicotina, no son sales que sean muy fuertes, excesivamente fuertes. Son una fuerza bastante buena, que para quitarte el mono de esa ansiedad que te entra de vez en cuando, puede estar muy bien. Y si el lemonchi es uno de estos líquidos de cabecera, y en este caso la gente lleva a fin, me ha enviado dos más de sus líquidos. ¡Top! En este caso, el mango, rai, perú, que os dejo ahora en las anotaciones del vídeo que hicimos de estos liquidazos, que para el verano vienen súper bien. Y su TBK, que también lo analizamos en directo. ¡Madre mía! ¡Qué tabaquil más excitante! El proceso es el mismo. Echaríamos los dos botecitos dentro del bote de aroma y agitamos el mágicamente. Abro la bolsa, le saco los botecitos, y ahora sin hacer el tonto yo le saco el taponcito, tiro para arriba con el truco que me ha contado el chuchu, y una vez quitado yo retiro el taponcito, abro un anico, sal, le quito el taponcito, abro el otro anico, sal, y también le quito el taponcito, y en menos de un minutito yo vacío los botecitos, un proceso rápido y apto para cualquier vapeador, le pongo el tapón, agito enérgicamente como si me fuera la vida en ello. Le echamos una gotita, y vamos a ver qué tal está. Mango. ¡Uy, qué rico está! ¡Ojo, eh! Ni el toque fresquito ni el golpe de las sales se contraponen, está muy equilibrado. Así que esto para el verano se guarda y en un cartuchito de algún pod lo meteré. ¡Y ahora, por la magia de la edición, ¡el TBK se convirtió! Bueno, la magia de la edición no, hay Thor que va a hacer ahora todo el proceso de nuevo, pero bueno. ¡Uuah! Mira cómo la edición ha hecho que el botecito ya esté preparado. Que de hecho os tengo que decir que es uno de sus tabaquiles estre. ¡Uah! ¡Joder, cómo huele esto! Vamos a probar. Hoja de tabaco muy suavecita, tabaco muy puro, tabaco yo cruzo diría rubio. ¡Hostia! Me ha gustado, ¿eh? Mira que yo no soy de tabaquiles, pero me ha gustado bastante. Así que dicho esto, y muy a mi pesar, muchas gracias a la gente de Buffy por haberme enviado estas tres kits de Nicosal que ya tenéis en el mercado. Creo que ya los tenéis disponibles en todas las tiendas de Buffy, así que ir a echar un ojillo, que la verdad es que si os molan los líquidos, esos golpes que pueden darte las sales de nicotina, los tipo bots, está muy, pero que muy necesitado últimamente. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por haber visto este vídeo. Te dejo en la parte de los comentarios para que me dejes alguna sugerencia si te gustaría que estas sales de nicotina se sortearan en el canal. Y yo te espero en el próximo vídeo. Un saludo hasta la próxima vez. Y recordad, si os de que te cae, contadlo para ir a desquitar, que no es muy complicado. Un saludo. Y yo me despido. Bye, bye. ¡Aguro!